¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Bam, bala, bamba! ¡Aja, aja! ¡Bam, bala, bamba! ¡Oh, oh, oh! ¡Bam, bala, bamba! ¡Bam, bala, bamba! ¡Arriba, bajo, amigo! ¡Vamos todos a bailar! ¡A vida loca! ¡Yo no soy marinero! ¡Yo no soy marinero! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Bam, bala, bamba! ¡Oh, oh, oh! ¡Bam, bala, bamba! ¡Ah, ah, ah! ¡Bam, bala, bamba! ¡Bam, bala, bamba! ¡Bam, bala, bamba! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Para ti allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba la bamba, bamba la bamba Bamba la bamba, bamba la bamba